Ahora estamos entrando a lo que es el ya centro de Hamburgo, donde está el Rathaus. Rathaus es la municipalidad, ¿no? Donde están las iglesias, donde está el lago Alster. Mire ese árbol. Este es uno de los árboles más grandes que hay. Tiene como 30.000 luces y lo hacen exclusivamente para esta época navideña. Mira al fondo hay una feria navideña, donde venden, bueno, como todas las ferias, ¿no? Ropa, un poco de waffles, comidas, caramelos. Y este es el famoso Rathaus. Bueno, acá hay muchas fiestas, hay encorzos, ferias. Acá se pone muy de moda, como hace tanto frío, el vino caliente. Es un vino que lo hierve, es delicioso, tiene poco alcohol y la pasas muy bien para no tener frío. Mira qué hermoso todo esto. Esta es la entrada a la feria navideña, que la hacen todos los años en plena plaza, se puede decir. Esta es la vía pública, pero la ponen, pues, con estas decoraciones. Y la gente viene, pues, qué rico, pues, a comer carne, quesos, vinos. Y como siempre, los sitios que más sitios tienen concurrencia son los de la comida, los del vino. Este de vino, por ejemplo, mira. Los juguetes, que casi nadie los ve. Ahora, quizá más adelante, ¿no? A ver, acá, mira, los embutidos, los quesos, mira cómo se viste. Así, típico. Y bueno, yo sé que también acá hay una hora donde hacen una especie de, una resbaladera, donde está Papá Noel. Se resbala, creo que es cada dos horas. A ver, voy a buscarlo, si lo encuentro. Mira este carrusel. Mira, este es el Rath House. Bueno, es enorme. Me la puedo pasar caminando y caminando. Pero te la muestro para que veas lo hermosa que es. Y bueno, también por el poder adquisitivo que hay. La gente come mucho, toma mucho, sale. Casi nadie se queda en su casa. Es viernes. Y bueno, salieron ya de trabajar. Ahora a comer, a tomarse un vinito, a distraerse. Dice que son aburridos. No. No. Todo lo contrario. Son más alegres que nosotros. Bueno. Acá está. La feria de Navidad. Vamos a ver si encuentro el... Ah. Sí, no creo que puedas verlo. Pero acá hay un alambre. ¿Ves? Donde llega hasta el árbol. Y ahí baja Papá Noel en un... Carruaje tipo resbaladera. Es un espectáculo. Sí, acá ya lo vi. Pero no sé a qué hora saldrá. A ver. Vamos a ver lo que sea un poquito. Si lo podemos visualizar. Si no, regreso en otro momento. Y lo hago. Con esto ya termino el video. A ver. Porque ya casi no puedo caminar. Es una cosa que... Gente por todos lados. Este es el... Trineo. Ahí está. Este es el trineo de Papá Noel. A ver si lo puedes ver acá arriba. Acá se sube él. Y va todito hasta arriba. Guau. Es un espectáculo. No sabes. Con música. Con salud. Te habla. La... Los niños creen que es Papá Noel que está bajando del cielo. Pero son fantasías. Costumbres. Y la vida, como dicen, es una ilusión. Acá no hay creencias religiosas. Pero... El tema es divertirse. Y pasarla bien. Te dejo entonces con el trineo. De Papá Noel. Au. Fíjense.